Todas esas cosas que dijiste Solo se han quedado en un baile Vio que te creí lo suficiente Triste decepción yo me quedé Hoy la soledad es lo que siento Nada de cariño en mi quedó Solo te deseo buena suerte Y que nunca sufras conmigo Va y ven, va y ven es lo que tú eres Va y ven, va y ven eso eres tú Va y ven, va y ven es lo que tú eres Va y ven, va y ven eso eres tú Eres la mujer acostumbrada Que juega con cualquier corazón Ojalá que nunca te arrepientas Para que no sufras como yo Va y ven, va y ven es lo que tú eres Va y ven, va y ven eso eres tú Va y ven, va y ven es lo que tú eres Va y ven, va y ven eso eres tú Eres la mujer acostumbrada Que juega con cualquier corazón Ojalá que nunca te arrepientas Para que no sufras como yo Eres la mujer acostumbrada Que juega con cualquier corazón Que juega con cualquier corazón Ojalá que nunca te arrepientas Para que no sufras como yo Va y ven, va y ven es lo que tú eres Va y ven, va y ven eso eres tú Va y ven, va y ven es lo que tú eres Va y ven, va y ven eso eres tú Va y ven, va y ven es lo que tú eres Va y ven, va y ven, eso eres tú Va y ven, va y ven, es lo que tú eres Va y ven, va y ven, eso eres tú Va y ven, va y ven, es lo que tú eres Va y ven, va y ven